Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Es momento de regresar a la programación habitual Y que mejor manera de regresar al contenido habitual Que regresar a hablar de Pokémon Reviviendo una de las sagas que tengo algo muertas en este canal Hablando de lo mejor y peor que cada región nos ofreció Y como estábamos haciendo este desmadre en Orlen Eso quiere decir que nos toca hablar de la región de Unova Seré honesto con ustedes Unova tiene la mejor Pokédex para mi Aparte de que tiene los mejores Pokémons Es la que introdujo más Pokémons desde canto Son en total contando míticos legendarios y todo ese desmadre 155 Pokémons exclusivos en la región Y aunque tiene Pokémons que parten madre Obviamente no todo puede ser perfecto Y de esto va el video de esta semana Así que vamos a ver lo mejor y lo peor de esta región Recuerden que solo contarán Pokémons que podemos atrapar en la aventura No contarán ni míticos, ni legendarios, ni errantes, ni nada de eso Solo Pokémons común y corrientes No se tomarán en cuenta tiers, ni nada de eso Y sin nada más que decir, comencemos con el video Archeops es el Pokémon que nos recibe en el puesto 5 De los peores Pokémons de esta lista Y esto tal vez saque de onda a los que no sean entendidos en el tema Porque sus estadísticas son bastante buenas, muy altas de hecho Una velocidad bestial y un ataque que da miedo Una vida bastante aceptable Y también un Move Pool Que es más que aceptable Con buenos ataques físicos a su disposición Podría barrer el equipo del oponente El problema de este Pokémon Es solo un pequeño e insignificante detalle que arruina todo Su habilidad Que es una habilidad desventajosa llamada flaqueza La cual hace que sus estadísticas de ataque y ataque especial Se reduzcan a la mitad cuando la vida de este Pokémon se ve reducida a la mitad La cual es su única habilidad No cuenta con ninguna habilidad oculta ni secundaria Es lo único que lo retiene de llegar a la grandeza Este Pokémon, de no ser por su habilidad Sería de los mejores Y si bien puede contrarrestar esto en combates dobles Lo mismo puede hacer su oponente Así que a menos que tengas la suerte de que En un combate Se alineen los planetas Y tengas la suerte de uno en un millón de golpear a un Pokémon con la habilidad Momia Este Pokémon quedará inútil si no le enseñas respiro Y por eso se queda en el puesto 5 Ya que depende mucho del respiro y de objetos A pesar de tener excelentes estadísticas Y diseño Hydreigon es... Fue durante su generación una bestia imparable Y se convirtió en uno de mis Pokémon favoritos del tipo Dragón Y aunque la salida de las hadas lo perjudicó bastante Créanme que no quedó para nada de él Ya que dentro de su Mook Pool Puede prender un movimiento del tipo acero Llamado Flash Cannon Para cubrir su debilidad al tipo Hada Tanto su debilidad al tipo Hada Como al tipo Hielo Así que indefenso no queda Puede prender respiro Así que a mí me gusta equiparlo con una vida esfera El problema es que Si... Aunque no haya quedado precisamente indefenso La creación de las hadas Fue un duro golpe para esta ida Y aunque... Sigue siendo de mis Pokémon favoritos Dejó de ser de los más fuertes de Unova Pero sigue manteniendo su... Lugar como una de las bestias imparables de la región Y se me hizo un muy buen Pokémon Para que nos recibiera en el puesto 5 De los mejores de esta región El puesto 4 de los peores Pokémon Es para... Murs... Musharrana No sé ni qué madres es esto Para ser honesto con ustedes Supuestamente está basado En una mezcla de un Tapir Y la leyenda japonesa del Baku Pero su diseño no es lo único malo También tiene una cara cólica velocidad Que no le permitirá hacer absolutamente nada No hablemos de ataque Ya que sus estadísticas... Son básicas Lo único que tiene en su Moopool es... Movimientos enfocados al apoyo en el equipo Está muy enfocado a ser un soporte Pero sus defensas son bajas En comparación a su ataque especial Haciendo que dependa de su cantidad de vida Pero su velocidad es tan baja Que solo alcanzará a hacer un movimiento Antes de morir en el siguiente turno Con suerte tendrás... La oportunidad de activar el espacio raro Pero... ¿Para qué usar esta cosa cuando hay... Mejores opciones No solo en la Pokédex en general Sino que en la propia región donde salió Esta cosa Y... Es realmente inútil Comparado con otros Pokémon psíquicos De la misma región de Unova Y por eso le doy el puesto número 4 Como el peor Pokémon de Unova El puesto 4 de los mejores Pokémon de la región de Unova Se lo lleva a la pared impenetrable de Among Us Este hongo bestial Es una fuerza inamovible Porque al ser del tipo planta y veneno Resiste muy bien el agua y la electricidad Aparte de que puede quitar las púas tóxicas del campo sin problemas Por ser del tipo planta Puede aprender síntesis para recuperar salud Y puede lechear al oponente Para recuperar salud por turno al mismo tiempo que hace daño También aprende Tóxico Y es de los pocos elegidos Que tiene acceso al legendario Movimiento Espora Que no fallará y dormirá al enemigo Tiene defensas bastante fuertes Y una cantidad de vida que es de tener Y como es tipo veneno Aprende Clear Smoke Que borrará todos los cambios de stat que se haga el enemigo Haciendo que los turnos que usó a encargarse valgan verga Y es inmune al envenenamiento No solo eso Sino que las dos habilidades que tiene lo benefician Una es Regenerador Que hará que recupere una cantidad de PS Al salir de combate Pero La segunda Es la más jodida de enfrentar Que es el efecto Espora Ya que corres un riesgo de quedar dormido Envenenado O paralizado Si utilizas un ataque físico de contacto en su contra Así que enfrentarte a esta cosa Equipada con un este Rocky Helmet Es horrible Pero por su vida Su Moop Pool Sus defensas Y habilidades Compensan Su baja velocidad Por eso lo considero Uno de los mejores pokémons De la región de un Nova Sobat Es el reemplazo de Sobat Pero a diferencia de Sobat Que se convierte en una bestia imparable Que puede barrer el piso con cualquier cosa Sobat Existe Bien por él Y es lo más que puedo decir de esta cosa Su velocidad Que es su estadística más alta Es totalmente despreciable Su ataque especial Que es Su enfoque principal Es miserable Y eso si estamos siendo amables con esta cosa No es nada resistente Sus defensas son bajas Ni tiene un buen HP Lo más que puede hacer es meter un cambio de estado Y usar U-Turn Pero esta cosa fea No sirve de nada Es fea Su Moop Pool No sirve de nada Es lenta comparada Es lenta comparada con otros pokémons Incluso de su propia región No tiene defensas No tiene ninguna estadística decente Solo está ahí Para ocupar el lugar de Sobat En las cuevas Y por eso se queda como el tercer Peor pokémon De la región de un Nova Excadrill Es un pokémon que estuvo tan roto En el tiempo del meta de los climas Que si mal no recuerdo Estuvo en Ubers en un tiempo Y la verdad Si era una pesadilla enfrentarlo Pero Dios mío Usarlo era genial Todo gracias a sus dos habilidades Que son Sand Rush Y Sand Power Una le duplicaba su velocidad En Tormenta de Arena Haciendo que después de una Danza Espada Barriera todo lo que se pusiera en su camino Con Terremoto y Cabeza Hierro Y la otra habilidad Potenciaba sus movimientos Del tipo roca, tierra y acero En la Tormenta de Arena Teniendo en cuenta Que su velocidad de ataque Están por las nubes Estas habilidades Le quedaban de maravilla Tenía con que cargarse Y con que atacar Por lo que podías Esquiparlo con un globo Y cargarte un turno Para no tener que preocuparte Que te tiren un terremoto a ti Aparte Al ser del tipo acero Es inmune al envenenamiento Puede limpiar trampas del campo Ya que aprende giro rápido Y también puede golpear A pokémons con la habilidad levitación Con su habilidad oculta Siendo bueno para joder a Rotom Y por eso lo dejo en el tercer puesto Como el mejor pokémon De la región de Unova El mundo está cubierto En su gran parte por agua No solo el mundo real Sino también el mundo pokémon Así que en su mayoría Está habitado por criaturas marinas Que superan el número A las criaturas terrestres Eso quiere decir Que Hay más pokémons de agua Y Por pura cuestión estadística Hay más posibilidad De que haya más pokémons pedorros Que pertenezcan al tipo agua Dicho todo esto Quien se lleva el segundo lugar Al peor pokémon De la región de Unova Es nada más y nada menos Que a la Momola Un pokémon con una cantidad de vida Increíblemente alta Y Nada más Su defensa especial Es tan baja Que de un simple ataque eléctrico Un chispazo Y ya puedes ir preparando Un ceviche con él En general Sus estadísticas Están terriblemente distribuidas Es lento No sirve de soporte No sirve de barrera Ni de atacante Ni nada Lo único que se me ocurre con él Es activar aqua aro Y empezar a spamear Aquajet a lo bestia Abusando de su absurda cantidad de vida Rogando que tu oponente No tenga un ataque eléctrico De planta en su equipo Porque con esto One shotearían a esta cosa Y por eso lo considero El segundo peor pokémon Que la región de Unova Nos pudo ofrecer Aunque el Dur Es quien se queda con el segundo lugar Por la simple y sencilla razón De que es un Bulky de miedo La cantidad de vida Que tiene Es brutal Sin exagerar Les juro que una vez Uno que yo tenía Sobrevivió La hidrobomba De un Starmie Potenciada Por la lluvia Y no solo tiene Una cantidad de vida Estratosférica Sino que también Su ataque físico Está por las nubes Cosa que solo se potencia más Con su habilidad Gods Que te permite equiparlo Con un Flame Orb Que lo quemara en el primer turno Para que se active la habilidad Y que le potencia un 50% Su ataque físico No te preocupes Que por la vida Que vaya perdiendo Por la quemadura O por el veneno Ya que aprende Puño de drenaje Aparte cubre muy bien Su debilidad A los tipo volador Aprendiendo Ataques del tipo roca También Cubre muy bien Su debilidad Ante los Tipo psíquico O la inmunidad De los tipo fantasma Con ataques Del tipo siniestro Y aunque no aprende Ataques del tipo acero Si aprende Ataques de tipo veneno Para encargarse De las hadas Por cierto No se preocupen De su cara cólica Velocidad Ya que tiene Un ataque de prioridad Que es Match Point Que recibe Stab Haciendo que Meta Un daño brutal Sumando Su ataque físico El Stab Del Match Punch El bonus De su habilidad Y por eso Este Pokémon Tan brutal Se queda Como el segundo Mejor Pokémon De la región De Unova Porque Sumando Todos esos Factores Con un Match Punch Puede Incluso Borrar A un Chansey Full vida Nada mejor Para ocupar El segundo Lugar Como el mejor Pokémon De Unova Suana Es el peor Pokémon De la quinta Generación Seré honesto Con ustedes Y les diré Que había Olvidado Completamente La existencia De esta Cigüeña Hasta que Repase La Dex De Unova Para este Video Y este puesto Iba a ser Para Alomomola Hasta que Pasando por La Dex A ver Si no se me había Olvidado Algún Pokémon Y sus habilidades Y sus habilidades Son realmente Inútiles Ya que No lo benefician En Nada No tienen Sinergia Ni con Sus estadísticas Ni con Su Moopull De hecho Su Moopull Es Muy pobre Y sabes Que está Jodido Cuando lo más Decente Que tiene Es Brave Bird Un movimiento Que casi Todos Los Pokémon Del tipo Volador Pueden Aprender Lo único Que tiene Es esa Velocidad Que comparado Con otros Pokémon Es Peor Que Mediocre Y eso Es lo más Que puedo Decir Por esta Cosa Y es Por eso Que Su Ana Es El Peor Pokémon De Toda La Región De Unova Y no Me Hagan Hablar De Lo Feo Que Es Su Primera Etapa Por Dios Así Que Pasemos A ver El Mejor Pokémon De Uno La Quinta Generación Fue La Que Le Dio Un Tremendo Buffo A Todos Los Pokémon Del Tipo Insecto Que Honestamente Lo Necesitaban Y El Pináculo De La Tremenda Ayuda Que Recibió El Tipo Insecto Y Todo Lo Que Conlleva Se Colminó En Un Pokémon Y Ese Es Volcarona Una Polilla Bestial Que Azotara Las Pesadillas De Tu Oponente Y Calcinará Los Cadáveres De Sus Enemigos Una Polilla Con Un Ataque Especial Que Está Por Las Nubes Una Defensa Especial Bastante Alta Y Una Velocidad Que No Debe Ser Tomada A La Legera Aparte Puede Potenciar Esas Tres Estadísticas Con Su Movimiento Quiver Dance Que Con Una Sola De Esas Danzas Nada Podra Detener A Esta Polilla Luego Tiene Su Movimiento Característico La Danza Llama Un Movimiento Que No Solo Va A Carbonizar Al Enemigo Sino Que Tiene Una Alta Probabilidad De Subir El Ataque Especial De Volcarona Y No Crean Que Su Debilidad Por Cuatro Al Tipo Roca Va A Detener A Esta Polilla Ya Que Como Aprende El Movimiento De Tipo Planta Llamado Giga Drenado Es Tapolilla Con Ese Movimiento Que Es Un Movimiento Especial Meterá Una Gran Cantidad De Daño Y De Paso Se Curará Una Bestialidad Su Defensa Física Será Un Chiste Pero No La Necesita Si Todos Tus Oponentes Estarán Carbonizados Antes De Que Siquiera Puedan Parpadear Contra Esta Bestialidad De Pokémon Del Tipo Insecto Que Sin Dudas Es El Mejor Pokémon Que La Región De Unova Nos Dio Y Bien Que Les Pareció Este Listado De Lo Mejor Y Lo Peor Que La Región De Unova Aporto Al Universo De Pokémon Como Dije Esta Lista Fue Bastante Difícil De Hacer Para Mi Ya Que Esta Es Mi Pokédex Favorita Hasta La Fecha De Subido Este Video Ya Que Es Muy Variada Y Tiene Una Gran Cantidad De Pokés Con Estrategias O Habilidades Interesantes Que Pueden Servir Con Combos Únicos O Estrategias Ya Sea Independientes O Ser Piezas Claves En Equipos Determinados O Simplemente Equipos Trolls Para Diversión La Dex Dex Unova Nos Dio De Todo Así Que Entiendan Que No Pude Meter A Los 155 En Un Listado De 5 Pero Si Creen Que Deje Alguno Por Fuera No Duden De Dejar Lo En La Caja De Comentarios Ya Sea Que Deje Algún Pokémon Que Considera Que Parta Madres O Hay Alguno Ha Olvidado Alguno Que No Sirva Ni Como Saco De Boxeo También Me Ayudarían Mucho Con Su Pulgar Arriba Para Que El Algoritmo No Me Este Matando En El Blog Y Si Quieren Ver Más Vídeos Como Este Pueden Suscribirse A Sobre Video Video Juegos En Este Canal Yo Aquí Me Despido Hasta La Próxima